Tataranietos del bigote, una fachada del ayuntamiento, un rincón de la plaza San Juan de Dios en la capital gaditana y por ahora poco más, no parece que haya más atrezo y la figura de los comparsistas. Pero, que rondaba por tu calle, tu rincón, imaginando un pensamiento diferente y con la gente no compartía una historia en cada ruga, en cada frase que soltaba por su boca y que a los miedos, oh, él no temía, pues soy el nieto, oh, la rebelión de la tacita, la cara joven de la moneda, la que a ti despertará. Ya está en mi mano, toma el consejo, que voy a dar, ya suena el titita de mi reloj, que ya hay tiempo, que ya ni marcha, ya lo has elegido tú, y te han dejado ciego, ¿qué es esto? Tanto manaje, tanto rojo, que anda suelto, tanto rojo, tanto guiso, adinerado, gracias al ayuntamiento, tanto palo, tanta pena, tanto miedo, asunto a niega, tanto rojo, tanto y canto y tanto asunto. ¡Ay, qué pena! Si esto lo pudiera mi abuelo, oh, oh, oh. Alcalde de los pobres de esta tierra, o orgulloso que se ha hecho a donde vino a nacer, eh, eh, eh. Un puesto que otorgaba y le hacía grande por su pueblo, dio la vida, renacería por volverlo a hacer. Debo de muerte en tu alcaldía, arrebataros el dolor, pero no es un puesto que sirve para sus mentiras, ni un eslogan para la televisión, nadie va a caer, lo digo yo, lo digo yo, la rebeldía de este pueblo ha comenzado, tendremos alguien que no es nombre, ya volvieron todos los nietos, nos sacará nietos. Ah, del bigote, del bigote. ¡Gracias!